Hola chicos, ¿cómo están? El día de chicos acaba el chaco, hola chicos, acabo de hablar de un tema de que casi nadie ha hablado, no creo que nadie ha hablado de este tema la verdad, es algo que me puse a pensar y es bien curioso esto porque la verdad que es primera vez que sucede esto en Pokémon, pero es por primera vez en la fucking vida del universo entero y de que Majin Buu se dé cuenta, antes de que se dé cuenta obviamente, y obviamente no vengan a atacar la tierra para que no nos destruyan, me acaba de dar cuenta de que Taurus y Pachuris son pokémones, bueno obviamente son regionales, pero tienen una conciencia muy rara, así como que tal vez mucha gente no se ha dado cuenta de esto, pero lo voy a explicar generalmente un país tiene solamente un Pokémon regional, eso quiere decir que por continentes hay un Pokémon regional, no un país, sino por continentes, se viven por continentes los pokémones regionales y eso es lo que hay, en este momento en Europa la nueva cuarta generación no tiene Pokémon regional y el resto sí, así que para dejar eso como claro ya, pero en este caso, en esta ocasión, esto probablemente no creo que dure mucho tiempo porque obviamente lo van a cambiar yo creo, porque bueno obviamente va a sacar esto, pero en este caso podemos observar obviamente en esta imagen a Taurus y a Pachuris que obviamente son pokémones regionales, de los cuales Taurus aparece en Norteamérica, en Canadá y bueno y bueno y Pachuris obviamente aparece también en chistosamente en Canadá, Alaska y Rusia, ok y Pachuris en gran parte de obviamente Norteamérica y en la gran parte del continente Estados Unidos por ende, por ende es un Pokémon regional que aparece en ambos países, o sea, tanto Taurus como Pachuris son partes de Canadá ah, ojo, son partes de Canadá está bien, también aparece en Rusia, pero es un Pokémon regional que es regional en dos países diferentes o sea pertenece a dos partes o sea, creo que ha sido el único que ha logrado esto entonces ahora Canadá mantiene a dos Pokémon regionales o sea, tanto Taurus como Pachurica y el término de latitud donde Pachuris termina de aparecer es la latitud 52 Norte que es justo el término donde o sea, es justo el lugar donde donde también termina la el spawn, o sea la aparición de Taurus en Canadá en Canadá, así y aquí lo pueden ver, o sea aquí está aquí pueden ver que en Canadá 52 aquí no tengo una foto de 52 de Taurus pero sé que lo pasó porque lo voy a tener investigado pero o sea, este Pokémon pertenece al mismo continente o sea, al mismo país también o sea, de hecho se puede capturar tanto Taurus como Pachuricas en Canadá cuando vayan, si es que vayan vayan y captúrenlo porque realmente es increíble que un Pokémon como que haya llegado a estar en dos continentes es rarísimo así que más que todo ese de la información realmente me pareció interesante comentarlo me pareció interesante comentar que Taurus y Pachuricas pertenecen en el mismo continente y pueden ser capturados en ambos ambos en Canadá y los dos terminan en la misma latitud o sea, en el mismo lugar donde deberían salir ahí los dos hacen lo mismo o sea, salen en el mismo lugar así que quedaría como algún hito yo creo que esto como les digo no va a hablar mucho realmente esto es una especie como de glitch o error de Pokémon GO no creo que permita por ningún lado que dos regionales aparezcan en el mismo lugar así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse, hagan like, comentar el video comparten el canal los quiero, quince